¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y hoy, chicos y chicas, tenemos nuevo evento especial, Bra Friday, que como veis tiene 4 cajas nuevas y además, chicos y chicas, una sorpresa para todos los que depositéis, porque depende de lo que depositéis podréis abrir cajas totalmente gratuitas. Depositáis 20 dólares, pues hasta el nivel 4, podéis abrirlas todas. 100 dólares sería hasta el nivel 7 y ya, evidentemente, esto, chavales, con mucha precaución, 1000 dólares serían las 12 en total. Os recuerdo, como siempre, que a la hora de depositar utilicéis el código BLACK, ¿vale? Porque además de esas cajas gratuitas, además de participar en estos sorteos para depositantes, en este caso estés de 15 y estés de 60 dólares en los últimos 30 días, os van a dar un 10% extra en vuestro depósito. Por lo tanto, son muchas cosas lo que da Keydrop esta semana. Las formas de pago, como siempre, las que tenéis aquí en pantalla. Por cierto, el de 60 dólares son en los últimos 30 días. ¿Qué quiere decir esto? Que si utilizáis mi código siempre se irán acumulando todos los depósitos. Así que nada, chavales, vamos a darle caña, vamos a ver si este evento merece la pena, por el contrario, ¿no? Así que vamos al lío. Vamos a probarlo, como siempre, en apertura normal. Mal. Caja de 2 dólares. Ha habido un suertudo que se ha llevado una baja. Será el único porque es muy complicado. Fijaros la probabilidad. Así que venga, vamos al lío. Yo con un emperador, la verdad, que voy bien, ¿eh? Así que vamos a ver si tenemos la suerte. Primera tirada, bastante tiesa, ¿no? Ahí lo tenemos. Las cajas baratas me resulta complicado sacarle rentabilidad, ¿eh? Vamos a ver si tenemos suerte en esta segunda. Pero es que es eso, te dan al más de céntimos, tío. Vamos a ver si se porta mejor la siguiente caja que pasamos a más del triple. 7 dólares y medio. Vemos Neon Raider. ¿Veis? Esto ya es más normal, ¿no? Que ganas el doble, a lo mejor un poquito más. Pero en el cuchillo ese, vamos, ha tenido la suerte de su vida. Vamos al lío. Venga, va. Muchas mags. No me convence. Caja de 1 dólar. La cosa está a tiesa. Esto más que el Black Friday parece un agujero negro. O sea, porque nos están atracando... ¡Uh! Me voy a quejar más, ¿eh? ¡Joder! Me voy a quejar más. 46 y 33. Hemos recuperado lo de antes y hemos ganado más, ¿no? Vale, de momento la mejor caja sin lugar a dudas. Vamos a ver si la de 17... Doble cifra ya. Palabras mayores. 85 dólares en total. Skins increíbles. Vamos a ver si se porta bien. Venga, va. Dame una alegría. Bueno. Yo creo que estas van, ¿no? 14, 31, 26. Ok. Hemos ganado dinero. Me quedo con las que me gustan. Y vamos a darle una última oportunidad. A ver si mejora esto. Bueno, Golden Coil. Está perfecto. 43, 14. Eh... Bien. Bien. Esta me ha tocado antes. Esta la puedo vender. Me quedo la Gondel Coil. Joder. Vale. Estas dos cajas. Guay. 49 dólares. Esto ya es evidentemente otro tema. 245 dólares en total. Muchas skins maravillosas. A ver si nos toca alguna. Un cuchillardo para sortear, por favor. Bueno. Aquí nos hemos estampado. No hemos ganado dinero en ninguna. ¡Fua! Encima, fijaros. La más cara, 40 pavos. Vamos a darle una segunda oportunidad. A ver si se aporta mejor, chicos y chicas. Pues la Bluesport es lo único que nos ha hecho ganar, ¿no? 102 pavos. A ver. Yo creo que la mejor ha sido la de 7 dólares. Luego la de 17, 49 y 2. Pero como no se puede saber solo abriendo las cajas normales, vamos a hacer batallas de cajas, ¿vale? Vamos a hacer una en la cual voy a poner todas las cajas. 275 dólares en total. Y vamos a ver si ahora bien en esta batalla de cajas podemos ver alguna locura. Recuerdo, primera caja de 2 dólares. A ver si le mete a alguien. Bueno, este MP9 ya, 3,50. Hemos visto algo de beneficio en esa caja porque antes solo habíamos visto estampada. Esto va a ser más de lo mismo. La de 2 dólares no la habráis, chavales. Desde mi punto de vista, ¿eh? Porque es eso. Lo mejor que nos ha tocado es un MP9 en no sé cuántas cajas de 5 pavos. No sé, no me convence. Ok, Emperatriz, en una caja de 7 pavos es que es una barbaridad. La caja de 7 va flying, ¿eh? Bueno, ahora por hablar nos hemos estampado, ¿vale? De momento, Tom, es la banca, ¿no? Un Primal Saber ahí nos va a dar 4 pavos. Ok, esta es la de 17. Venga, va. A ver si da cosas interesantes. Pues dos armas de 14 pavos, una Neonuar de 21. Venga, va. Ok, una Hidroponic por ahí. Una Hidroponic, digo, se me va la oye. Una Nightmare. Hidroponic, ojalá. Golden Coil. Pues yo creo que estamos fuera, chat. 89 pavos. Estamos fuerísimas ya. Le hemos puesto en modo Underdog. A no ser que pegue un petardazo histórico. Esto va a ser, chicos y chicas, GG. Porque nos ha dado un arma increíble la de 17 pavos. Hay muy poca diferencia. Hay muy poca diferencia. No me jodas, ¿eh? No me jodas, ¿eh? Hay muy poca diferencia entre el primer yo, el Tom y el otro. He perdido. ¡Me da una Vulcan, tío! ¡Me da una Vulcan, tío! ¡Oh, no! 1.645 dólares en una batalla que debería estar en unos 1.100 pavos. ¡Wow! Ok, ok. Vale. Voy a vender alguna cosita de lo que nos ha tocado, ¿vale? Para hacer la batalla final. Y yo creo que lo vamos a dejar, pero ni tan mal, ¿eh? Vale, tenemos 667 dólares. Vamos a hacer una batalla, si os parece bien, de dúo. Y le voy a poner modo clásico y vamos a poner 5 de estas y hasta que lleguemos a los 600 pavos, ¿no? 10 y 10, perdona, 660 pavos. Vale. Con esto vamos a acabar el vídeo con una batalla larga de 20 cajas, chicos y chicas. Donde hemos puesto las dos más caras. Y aquí se demostrará quién es la mejor. De momento, carrileando a nuestro amigo Groovy, ¿eh? Carrileando con esa arma de 17 pavos. Ojito a esa... Uy, esa oja existe Factory New porque creo que vale bastante dinero, ¿eh? Le da una Emperatriz. Cuidado, que ya nos están remontando. ¿Ok? Lo dicho, ojalá pongan en algún día, tío, cuánta diferencia hay entre uno y otro, ¿eh? Nos ha dado una Prinsim. Eso va a sumar muchísimo valor. En una caja de 17 pavos que te den una Prinsim de 160. Qué puñetera barbaridad, ¿eh? Ok, 14. De momento la cosa, chavales. O sea, hasta que nos lleguemos a la de 50. Aquí es homo. Bueno, intentar adelantar un poquito, ¿no? Pero la de 50, claro, si te suelta un cuchillo como antes, la cosa está bastante complicada. Ok, de nuevo una muy buena AK de 47 pavos. La carrileada que le estamos metiendo a Groovy es sensacional. Venga, va. Una AK, 14 pavos. A ver, esta caja va muy bien, tío. A no ser... O sea, el único problema que veo es que te dé la MAC esta de mierda. Como te suelte la MAC, estás jodido. Pero el resto de... Fijaros, hemos ganado... Joder, con la Golden Coil otra vez. Una, dos, tres, cuatro, cinco veces de 10. Y hemos ganado bastante, ¿eh? Ok. Bueno, ahora vamos a la de 50. De momento bastante tiesa. Venga, va. Esperemos que dé algún hit. En este caso 31, 47. Al menos no dar más, qué sé yo, de 5 dólares, ¿no? Que también hay cajas de esas que he cuidado. 26, 24. ¡Ah! La de 50. ¡Ah! De momento llevan 680 pavos y ellos llevan unos casi 400. O sea, les debería dar una Asimov. Esa va a ser tocha. Son 140 dólares ahí. Aún así, de momento podemos respirar. Una Prinsing. Cuidado, ya se nos acercan. 31, 14. Quedan cuatro cajas, chicos. Por favor, que esto no desvaríe. La cosa sigue más o menos igual. No me está gustando esta caja ahora mismo. Ya la probaremos mal. Mira, ahora me da la Vulcan, pero Battle Scarlet. Antes me ha enchufado una que no veas. Y ahora me da la Battle Scarlet, tío. En fin. Pues como no den un hit de la hostia, hemos ganado. 660 dólares lo que hemos invertido. Llevamos 680 y hemos ganado, chicos y chicas, esta batalla que no ha estado nada, nada mal. En este caso, 920 dólares con un cuchillazo que lo voy a poner seguramente a sortear. Así que nada, sacad vuestras propias conclusiones, pero como siempre, espero de corazón que os haya gustado el vídeo, que hayáis disfrutado. Y si ha sido así, remete al botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.